Palabras que sanan Destierra de tu vida esa inseguridad que te mantiene atado a rutinas pesadas, áridas y amargas que no hacen bien a tu alma. Permite que Dios sea la brújula de tu vida. Si te sientes cansada, derrotada y sin fuerzas para continuar, te invito a que le digas a Dios en este momento las siguientes palabras. Padre amado, de misericordia de mí, cambia este corazón endurecido, ya sin fuerzas y reseco, que habita dentro de mí. Y derrámale tus bendiciones para poder sentir tus consuelos que abrigan, cobijan, que tocan todas mis heridas, que me sanan y me sacan de estos vacíos y derrotas con las que he llenado mi alma. Por culpa de mis propios miedos y por haberme mantenido alejado del fuego vivo de tu amor. Creo que en este momento me estás tocando y derramas tu sanación en mi vida para que yo pueda continuar mis luchas sintiéndome protegido y amado por ti. Así lo creo desde ahora. Aunque a veces sientas el silencio de Dios, Él no te ha dejado ni te dejará jamás. Su promesa de estar contigo sigue siendo real y cercana. ¿A qué le temes? Tú puedes ver tus sueños cumplidos. Solo confía en el poder de Dios y sé valiente. No te rindas. Camina hoy por la senda de la fe y no te detengas. Porque cuando la fe aparece, cualquier miedo y duda se desvanece. Cuando el valor se hace presente, el temor escapa. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica. Acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces, la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7 Confiando en estas palabras, te aseguro que, si abres tu corazón y te dejas arropar por la inmensidad de Dios, Él aumentará tus capacidades hasta el extremo, de manera que puedas lograr cualquier sueño o proyecto que tengas en tu corazón. Porque para Dios no hay imposibles. Paz y bien.